En este video quiero mostrarles este nuevo juguete que compre por $199 dólares, la NVIDIA Shield Tablet K1. ¿Por qué me decidí por esta tablet? Pues es una tablet con muy buen rendimiento para los juegos. Tiene el segundo mejor procesador gráfico de dispositivos móviles. Creo que es el segundo. El primero, si no estoy mal, es el NVIDIA Tegra X1. Y pues, bueno, este tiene el Tegra X1. Vamos a ver la tablet. La tablet es de 8 pulgadas. Como ya yo lo había abierto, no tiene el plástico. Y como pueden ver, solo trae un manual, no trae accesorios, no trae cargador, no trae audífonos. Supongo que es para reducir costos, pero no deja de estar a muy buen precio. Ya que el rendimiento es muy bueno. Pues bueno, vamos a mostrarla de rapidez acá por fuera. Tiene puerto para audífonos 3.5, puerto mini HDMI, puerto micro USB para la carga. Y esto creo que es el micrófono. Estos son los botones de desbloqueo y subir volumen y la ranura de micro SD, de tarjeta micro SD. Eh, perdón, creo que es este el micrófono. No estoy bien si es este o que son los dos. Pero bueno, no importa, vamos a lo que vinimos. Vamos a ver Walking War Robots, como se ve en esta tablet. Fue lo primero que instalé en el momento de probarla. Vamos a ubicarnos por acá más centrados. Como todos saben, el hangar es de las partes más lagueadas, más lentas del juego. Pero esta tablet lo corre perfectamente a todo. Cuidado. Vamos a ver, por ejemplo, un robot en 3D. En vista 3D. Y miren esa belleza. Vamos a grabar un poco para mostrarles con mejor calidad cómo se ve. Como pueden ver, tiene software integrado de grabación de video. Y miren nada más cómo se ve. Algo destacado son las sombras. Las sombras en casi todos los dispositivos Android no se ven las sombras de este juego. Pero en los procesadores NVIDIA, Tegra, sí se ven. No sé en cuáles otros procesadores se pueden ver las sombras. Pero si saben cuál otro tiene sombras, déjenlo en comentarios. Yo sé que el HTC, no recuerdo qué versión, pero hay un HTC que tiene muy buenas gráficas también. Y se ven las sombras. Vamos a ver una partida para ver cómo se ven las gráficas. Bueno, cuando la compré, cuando la usé por primera vez en el juego, yo siempre he jugado en PC y me ha dado bastante duro como el cambio de mouse a touch. Tengo bastante, muy mala puntería con el touch. He mejorado un poco desde dos días que llevo probándola, pero aún me falta mejorar un poco más. Bueno, arrancamos con carnaos ya que vamos a hacer bastante, a tratar de hacer daño. Y como ven, todas las sombras. Para mí está bastante irreconocible el mapa. Miren, las balizas tienen un resplandor. Yo no sabía que las balizas alumbraban tanto. Y que los mapas tenían partes oscuras. Vamos a ver si tenemos alguna víctima. Esta está más cerca. Listo, vamos a acercándoles. Bueno, creo que con el mouse hubiera podido matarlos rápido a esos dos. Pero bueno, ahí voy acostumbrándome poco a poco. Bien, por mí. Bueno, lo hizo bastante bien el carnaz. Recuerde que este carnaz es nivel 7. Y Thunders, nivel 10. Listo, ahí acabamos con el... Hacándome el stalker. Vamos a ver si logramos... Hacerle algo. No. Venía con todas el ego. Pero bueno, ya estaba bueno de carnaz. Como ven, en ningún momento se ha... Ralentizado el juego. Es una máquina esta... Es una máquina esta... Esta tablet. No, me está estorbando esto. Lo único malo que había visto a la tablet es la batería. En una hora se descarga más o menos el 20% de batería. Por lo que no creo que se pueda jugar más de 5 horas seguidas. Pero bueno, igual sigue siendo muy buena tablet. Supongo que por el procesador gráfico diario. Y el quad core que tiene consume bastante batería. Y la pantalla, obviamente. La pantalla, en la... En la configuración de batería, en la gráfica de consumo de batería, lo que más consume es la pantalla. Pero la verdad que me siento como en otro juego. Como si hubiera descargado una nueva versión del juego. Pueden ver en los videos anteriores las... Las gráficas que tenía antes. No había sombras por ningún lado. Las esquinas... Eh... De los edificios, los bordes, se veían muy pixelados a veces. Este griffin está bastante lento. Creo que ya es hora de... De mejorarlo. ... ... ... Yo siempre descargo las tarans. Para que cuando venga el próximo enemigo, ... ... ... ... ... ... ya ganamos y bueno eso es todo les quería mostrar como era tratable como era su rendimiento en el juego y ya ven que es muy buen rendimiento ya saben si quieren jugar el juego con sombras y con muy buenos gráficos comprense un dispositivo con procesador gráfico nvidia tegra ya sea k1 o x1 no sé si habrán otras versiones pero todo es cuestión de qué y que den reviews en youtube y pues bueno yo creo que con que sea nvidia tegra les van a salir las sombras y muy buenos gráficos nos vemos en un próximo video